Hola profesora, hoy vamos a presentar la actividad número 5 sobre transporte activo. Los integrantes son Scarlett Cortés, Natalia Pedraza, Camila Quesada, Esmeralda Sepúlveda y Camila Urbina. Los objetivos de este video son definir qué es un transporte activo y los tipos que existen de éste, además de conocer los mecanismos y características del transporte activo a través de simulaciones. ¿Qué es? Es un tipo de transporte que requiere energía como el ATP, ya que la sustancia se transporta en contra de su gradiente, es decir, desde una zona de menor concentración a una de mayor concentración. Esto se hace con el fin de mantener las concentraciones correctas y necesarias de iones y moléculas en células vivas. Se necesita la unión de una sustancia a un transportador. Este puede ser dividido en dos categorías. Transporte activo primario se caracteriza por utilizar directamente una fuente de energía como el ATP para transportar las moléculas a través de la membrana en contra de su gradiente. Transporte activo secundario se caracteriza por utilizar un gradiente electroquímico como fuente de energía que es generado por el mismo transporte activo, es decir, que no utiliza directamente una fuente de energía como el ATP. Algunos datos sobre el transporte activo. Flujo de energía. Dependiendo del tipo de transporte, éste se puede acoplar con el flujo de energía. Moleculas transportadoras. La cantidad de éstas es limitada para cada célula. Sitio de unión del transportador. Puede verse alterado por el aporte de energía con diferencia de afinidades, por ejemplo. Velocidad del transportador. También se puede alterar por la energía. En las imágenes que se mostrarán a continuación, explicaremos cómo se utiliza la plataforma de simulación y la forma general de cómo se deben realizar cada uno de los siguientes experimentos que se llevarán a cabo en este video acerca del transporte activo de diferentes solutos a través de una membrana que simula ser la membrana celular. Primero, abriremos el simulador y luego podremos ver que en la esquina superior derecha dice Simple Diffusion, es decir, que está configurado para simular la difusión simple, así que para cambiarlo, iremos a la barra superior, presionaremos Experiment y luego Active Transport, configuración que utilizaremos en todos los experimentos. En el lado derecho está el recipiente para poder construir la membrana, en el cual se debe asegurar el número de transportadores como el número de bombas sodio-potasio, para después arrastrar la membrana construida al contenedor de membrana situado entre los dos recipientes. En los recipientes de izquierda y de la derecha se colocan las concentraciones de los solutos, se fija la ATP, el tiempo y se da inicio al experimento. Terminado el experimento, se guardan los datos en la tabla con Record Data y se procede a limpiar los recipientes con el botón Flush para dar inicio al siguiente experimento. Para este experimento construiremos una membrana con 500 carriers de glucosa y 500 bombas sodio-potasio y usaremos para el transporte una concentración de 9 milimolar de cloruro de sodio en el lado izquierdo, agua desionizada en el lado derecho y una concentración de 1 milimolar de ATP. El resultado de este experimento fue que no se transportó sodio a través de la membrana y la razón de esto es que el sodio utiliza la bomba sodio-potasio para transportarse, por lo que sin una concentración de potasio presente, la bomba no puede realizar el transporte que corresponde por medio de la membrana. En este experimento se usa la membrana anteriormente mencionada, se añade 9 milimol de cloruro de sodio al recipiente de la izquierda y 9 milimol de cloruro de potasio al recipiente de la derecha. Se fija la ATP a 1 milimol y se da inicio al experimento. Se ocurre el transporte y la velocidad disminuye puesto que la ATP se consume por completo a los 2 minutos provocando que el proceso se detenga para seguir transportando. Para este caso usaremos la misma membrana de los casos anteriores, una concentración de 9 milimolar de cloruro de sodio al lado izquierdo, una concentración de 9 milimolar de cloruro de potasio al lado derecho y nada de ATP, obteniendo que ningún soluto se transportó, ya que la bomba utilizada para el transporte sí o sí necesita ATP para funcionarlo. En este experimento utilizamos una membrana nueva de 650 carriers de glucosa y 850 bombas. Se inicia el experimento con 9 milimolar de cloruro de sodio en el recipiente izquierdo y 9 milimolar de cloruro de potasio en el recipiente derecho junto con 1 milimolar de ATP. Finalizado el experimento, se observa que, aunque hubo un cambio de las concentraciones en ambos recipientes, no se completó el transporte del sodio y potasio debido posiblemente a la falta de ATP o tiempo. En este experimento se usa la membrana anteriormente mencionada, pero se coloca 9 milimol de cloruro de sodio en el recipiente del lado izquierdo y 15 milimol de cloruro de sodio en el lado derecho. Los resultados fueron que en este experimento no ocurre el transporte porque la membrana no lo permite y además no hay una concentración de potasio. En este experimento colocamos 9 milimolar de cloruro de sodio en el recipiente izquierdo y 15 milimolar de cloruro de sodio en el recipiente derecho con 500 transportadores de glucosa y 500 bombas sodio-potasio. Luego de que pasara el tiempo, observamos que no hubo difusión de los solutos. El resultado fue que no hubo difusión del cloruro de sodio y esto ocurre porque para que haya movimiento a través de la membrana, este necesita la presencia de potasio para poder intercambiarse a través del sistema de bombas sodio-potasio, pero en este caso solo estaba presente el cloruro de sodio. En este experimento agregamos 9 milimolar de glucosa en el lado izquierdo y en el lado derecho 9 milimolar de cloruro de potasio con 500 transportadores de glucosa y 500 bombas y como resultado la glucosa logró su difusión mientras que el potasio no, ya que no había sodio con el cual pudiera intercambiarse. En conclusión, al finalizar los experimentos logramos comprender los mecanismos del transporte activo así como también el funcionamiento de la membrana plasmática cuando se ve enfrentada a este tipo de transporte por lo que podemos afirmar que los objetivos de este video se cumplieron en su totalidad.